Hey parceros y parceras, ¿cómo están? Aquí Zayt en un nuevo video. El día de hoy, como pudieron ver en el título, estaremos probando y mejorando una de las mejores frutas bestias que existen en todo Blood Fruits. Así es, estoy hablando de la leopardo, que como algunos ya sabrán y recordarán en un anterior video girando frutas con sioles, me salió esta fruta mítica. Sin embargo, como ya tenía una en el inventario y no podía almacenar otra leopardo, pues decidí comerla para ahorita estar grabando este video en donde la estaremos probando por primera vez. Comámonos la fruta. Perfecto, ahí se la está comiendo. Muy bien, muy bien. Y listo, pues tenemos la fruta leopardo, entonces pues sí, se vienen muchos videos. Pero antes de empezar, parceros, no olvides suscribirte, dejar un buen like y un buen comentario, que ustedes saben que eso me ayudaría demasiado. Ahora sí, que empiece el video. Como pueden ver, tenemos 5 habilidades de la leopardo. La primera que es revolver de dedos y que de hecho ya podemos usar la nivel 1 de maestría. Las siguientes 4 habilidades y las tenemos que desbloquear que son patada espiral al nivel 50 de maestría, asalto posterior a nivel 100 de maestría, parpadeo corporal al nivel 200 de maestría, y por último transformación a nivel 300 de maestría. Así que vayamos rápidamente a la isla de Hidra a derrotar a Boa Hancock, a ver si sí podemos, y si subimos bastantes niveles de maestría y desbloqueamos alguna otra habilidad. Pusemos revolver de dedos, a ver cómo es. Ok, ok, esta habilidad hace la simulación cómo disparar con los dedos. Pues sí, se ve bastante áspera, ¿pa' qué? Me gusta. A ver, probemos nuevamente. Uy, sí, parceros, la verdad está muy buena. O no sé si es que estoy muy emocionado y todo me va a parecer muy chimba o qué, pero por el momento me está gustando bastante. Igual eso sí, tenemos que usar el sanguinar para poder matar a este boss y a todos los que siguen, porque si no, esto va a ser bastante imposible. Pusemos revolver de dedos. Uy, pero no le hago nada de daño. Ah, ya sé, se me olvidó resetear las estadísticas, parceros. Si no estoy mal, creo que no tengo puntos en Bloodfrutas, sino en Combate, Defensa y Espadas. Igual intentemos matarla y usamos la Leopardo para el último golpe. Listo, ya le queda muy poca salud. Pero también nos está dando re duro, me va a estar es como matando, espero a mí. Eso, eso, ya le queda muy poco. Uy, pero sí, con esta habilidad solo le sacamos 25 puntos de daño. Así no creo que la podamos derrotar, la verdad. Ya casi tuvo unos golpes más. No, la maté con el sanguinar. Pues ni modo, vayamos más bien a Castillo a cambiar las estadísticas. Rápido, rápido. No sé por qué siempre me olvido resetearlas. Hablemos con el NPC, intercambiemos. Listo, perfecto. Ahora coloquemos 2500 puntos tanto en Combate, Defensa y por supuesto en Bloodfruta. Eso, ahora sí, parceros. Pues vayamos a mansión a ver si está el Capitán Elefante. No, no está. Entonces matemos a estos NPCs de acá que con estos podemos llegar a Maestría 100 en un momentico. Bajémosle bastante salud con el estilo de pelea y le damos el ultimátum con la Leopardo. Revolver de D2. Ush, ahora sí, parceros, ahora sí estamos haciendo daño. Y vean nomás, eso fue de un momentico a otro. Ok, ok, nos dio 47 niveles de Maestría, re bien. Nos faltan 3 más para desbloquear la siguiente habilidad. Así que voy a matar a otro NPC y ahorita vuelvo para mostrárselas. Perfecto, parceros, ya podemos usar la patada de espiral. Vamos a probarla en batalla a ver cómo es. Uy, esa no era, que me confundí. A ver, a ver, ahora sí. Eh, lo mandé a volar. No lo veo. Ah, ya, pues usémosla de nuevo porque la verdad no me fijé mucho en lo que hizo. Ok, ok, manda como un tornado de viento y los lleva a volar. Usémosla otra vez para verla mejor. Toma pues. Ok, sí, tal como dije. Pues bueno, también está muy interesante. No me sorprendió como el anterior, pero se ve que está bastante rota esta habilidad. Ya somos nivel 66 de maestría, entonces seguiré matando a estos bichos hasta llegar al nivel 100. Pues para desbloquear la siguiente habilidad, que es asalto posterior. Esta habilidad se escucha muy chévere que hasta ya me dieron ganas de probarla. Así que ya nos vemos. Listo, parceros, ya somos nivel 102 de maestría. Ya podemos usar la tercera habilidad de la leopardo. No sé por qué, pero esta en específico me llama mucho la atención. Siento que va a estar bastante buena, entonces veamos a ver cómo es. Soltemos la tecla. Uy, ok, ok. Usémosla de nuevo porque la verdad fue demasiado rápida. Lo único que vi fue como fuego y unos pinchos en el suelo. Esperemos a ver que se recargue. Listo, ok, ahora sí. Como que nos teletransportamos unos metros y desde arriba mandamos un puño hacia el suelo en donde aparecen esos pinchos con fuego. Pues muy interesante la verdad. Ya me imagino cómo debe ser con la transformación. Sin duda alguna esta habilidad se ve muy áspera y demasiado chetada. Así que seguiré subiéndole la maestría al leopardo. Ya de aquí me voy a derrotar a los bosses de este tercer sí, que siento que es como la manera más rápida de hacerlo. Así que ya nos vemos cuando tengamos la siguiente habilidad desbloqueada, que es a nivel 200. Para ustedes será un segundo, pero para mí quizás horas. Bueno, espero que no sea tanto, ¿no? Perfecto, parceros. Ya subimos a nivel 200 de maestría. Ya podemos usar la siguiente habilidad, que es parpadeo corporal. Aún no he visto cómo es, así que vayamos con este NPC de acá para probarla. Oprimamos la F. Soltemos. Y ok, ok. También nos teletransportamos un poco hacia adelante y tiramos una patada que empuja a los enemigos. Pues bueno, realmente veo esta habilidad un poco sencilla, como un poco básica. Como que no la veo tan chetada, ¿no? Usémosla nuevamente. A ver, a ver. Pues sí, no está tan espectacular como las anteriores habilidades, porque sí tiene cierto parecido a la que se llama Salto Posterior. Aunque bueno, de pronto con la transformación sea otra cosa y nos calle la boca. Y de hecho acá podemos ver que no nos hace tanto daño. Así que, pues nada, parceros. Ya tan solo nos hace falta desbloquear la transformación a nivel 300 de maestría. Entonces ya volvemos cuando podamos usarla. Listo, parceros. Después de mil horas, por fin estamos de vuelta. Como pueden ver, la Leopardo está maestría a 297. Ya tan solo nos quedan tres niveles más para poder tener la tan esperada transformación. Así que derrotaré a Big Mom para subir esos últimos niveles que nos quedan y ya completaríamos. Cojamos la misión porque esos 30k de Belis nos sirven bastante. Subamos rápidamente. Y pues a darle con toda. Le bajaré casi toda la salud con el sanguinar porque realmente se hace mucho más daño que la fruta. Y así no nos demoramos tanto en matarla. Perfecto, ya le queda muy poco. Ahora sí, usemos la Leopardo para terminar de derrotarla. Que pues con todas estas habilidades desbloqueadas, obviamente sí le daremos un buen daño. Eso, eso, muy bien. Muérete Big Mom y dame tus niveles de maestría. Eso, eso, toma. Ya casito, parceros. Un último ataque. Y listo, bien. Finalmente tenemos la transformación. Excelente. Eso sí, no estuvo tan complicada de subir como la fruta de Mammoth. La de Mammoth sí fue casi imposible subirla al máximo. Y esta, la Leopardo al menos sí se me hizo más rápida y más fácil de usar. Pero antes de usar la transformación, parceros, vamos a Castillo a girar fruta con Scioles. A ver si el día de hoy estamos con suerte y que nos toque la Kitsune. Hablemos con Scioles. Compremos. Y no, nos salió la cohete, qué triste. Pues Scioles, ya que no nos diste nada bueno, pues dale la Kitsune a uno de mis parceros. Yo veré. Ahora sí, dirigámonos a la Isla de Hidra para ver la transformación y todas las habilidades, pero esta vez transformados. A ver qué tal. Listo, transformémonos. Ush, parceros, qué genial. Definitivamente está muy a esperar cómo se ve. No, es que en serio, todas las transformaciones de todas las frutas bestias están muy bien hechas. Bueno, excepto la dragón, que esa sí se ve como bastante curiosa, por no decir fea. Pues nada, probemos a ver cómo son las habilidades. Ja, ja, vean cómo corre, qué chimba. Usemos revolver de dedos. Ok, ok, se ve igual que antes, pero sí podemos ver que su daño aumentó. Usemos patada espiral. Ok, esta también se ve igual y supongo que su daño aumentó también un poco, aunque no estoy tan seguro. Ahora salto posterior. Uy, ok, en esta sí veo que nos rodea un fuego y nos aumenta la velocidad. Y por último, usemos parpadeo corporal. Ja, ja, se verá patada que le dimos a este NPC. Eso estuvo muy bueno, pa' que me gustó. Pues sí, parcero, la verdad sí me está gustando bastante la leopardo. Todas sus habilidades están muy geniales y se nota que es una fruta bastante chetada para el PVP. Ah, que tiene clics. Ve, pues hasta ahora me di cuenta que se pueden hacer los ataques automáticos, ¿no? Pues re bien. Ahora sí nos podemos dar cuenta que está demasiado rota esta fruta. Ya con los clics la cosa cambia totalmente. Uy, que van a aparecer piratas en el castillo. Pues bueno, aprovechemos y miramos cómo la leopardo contra varios enemigos. Y de paso vamos a ver si ahí pronto nos puede tocar una buena fruta. Quien quita que estemos de suerte y nos toque la kitsune. Pues ya que Sioles no nos quiso dar una buena fruta en este video. Eso, eso, matemos a todos estos. Sí veo que es como un poco complicado contra los NPCs. Realmente no les hago tanto daño y lo que hacemos es mandarlo a volar a todos. Debe ser que es una fruta que se enfoca más en el daño contra los jugadores y no tanto para farmear. Pues nada, no nos dio la fruta, pero bueno, igual estuvo muy chévere usar la leopardo. Ahora activemos el combate para probarla en PVP a ver qué tal nos va. Vamos a mansión que allá deben haber varios jugadores peleando. Eso, eso, unámonos a la batalla y ataquemos a esos de acá. Venga pues, no corras. Yo voy a usar todas las habilidades como caigan hasta que aprenda bien a utilizarlas. Uy, uy, ahí me está dando re duro. Me metió severo combo. Yo creo que ahí me va a matar, obvio. A ver, a ver, cuidado. Lo que veo es que sí está como difícil de acertar algunas de estas habilidades, parceros. Y creo que es una fruta en la que toca ser demasiado preciso, rápido y veloz en cuanto a esquivar ataques. No, paila, ahí me mataron. Pues nada, parceros, espero que les haya gustado mucho este video. Yo voy a seguir probando la leopardo sobre todo en PVP porque tengo entendido que es bastante buena para subir el bounty. Así que esperen pronto ese video. Por favor, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, dejar un buen like y también un buen comentario. Ustedes saben que yo siempre les estoy respondiendo. También no olvides de unirte a nuestro servidor de Discord en donde toda la comunidad de parceros Bloodsers podrá interactuar, planear rides, participar en sorteos, traer frutas y un montón de cosas más. Allá la pasamos muy genial, así que únete. Ya por último, muchas gracias a todos por el apoyo y sobre todo a los parceros miembros del canal por apoyar a este creador de contenido de Bloodfruits. Nos vemos en la próxima. Chao.